¡No volamos a mi ser! Y así yo vivo tu vida, vida Y así yo vivo tu brazo, tu brazo En vuelta a la caminado Para ir a mi caminado ¡Arriba, mira! ¡Arriba, mira! ¡Arriba! ¡Arriba, mira! ¡Arriba! ¡Arriba, mira! 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 ¡Palo de estas revagaciones! ¡La jefe de Capitán de Irán y Félix! ¡Palo de estas revagaciones! ¡La jefe de Capitán de Irán y Félix! ¡Palo de estas revagaciones! ¡La jefe de Capitán de Irán y Félix! ¡Palo de estas revagaciones! ¡La jefe de Capitán de Irán y Félix! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda! 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 ¡Guarda!